Vamos a empezar a definir esto, a ver de dónde sale todo esto y qué aspectos son importantes cuando yo hablo de la forma trigonométrica o polar. Si yo tengo un complejo que es Z igual a AB, esto es para ordenado, o A más B por I, forma binómica, dije que lo podía representar como un vector poniendo la componente real en lo que se llama el eje real, el eje de las X, y acá el I es el eje imaginario, vamos a poner así, imaginario de Z, esta es la X, todo esto es A, esto es B, este ángulo lo voy a llamar alfa, perdón, lo voy a poner acá alfa, y digo que A es la longitud de esta, la hipotenusa, por el coseno de alfa, porque eso es el cateto adyacente, la hipotenusa es el módulo de Z, o sea que voy a poder decir que es módulo de Z por el coseno de alfa, más B, es el cateto opuesto, sería módulo de Z la hipotenusa, por el seno de alfa, por I. Si yo saco Z en módulo, factor común de eso, me queda coseno de alfa más I por el seno de alfa. Puse la I adelante, pero eso no me cambia nada. Esto es una forma trigonométrica, donde alfa es este ángulo, y yo ese ángulo lo puedo poner en grados, no hay ningún problema, porque resulta de una interpretación geométrica. Ahora, después voy a hacer con eso ciertos cambios, y ya ese valor de alfa va a tener que estar como un arco, o un ángulo en radianes, un arco de circunferencia unitaria. Así que vamos a empezar por eso, vamos a trabajar así, no nos vamos a entretener con los grados. Lamentablemente es más difícil trabajar en arcos, o en radianes, que en grados, porque en grados lo puedo ver, pero hay ciertas fórmulas que en grados, hablando del ángulo, en grados no tiene C. ¿Si? Muy bien. ¿Cuál es esa otra forma? Yo puedo tomar una circunferencia de radio 1, esto supongamos que esto es 1, tomo esta circunferencia, y el arco de esta circunferencia de radio 1, lo llamo T. T es el arco. Entonces, mi complejo va a ser, perdón, el complejo va a ser, el módulo por el coseno de T, más I por el seno de T. T pertenece a los reales, y T está entre 0, mayor o igual a 0, y menor que 2 pi. Acá van a tener que hacer memoria o van a tener que ir a ver que es un ángulo medio de radianes. ¿Si? Pero eso es importante, hay montones de explicaciones. Recuerden que acá eran 0, acá en 90 eran pi sobre 2, la longitud de este arco. Esto es radio igual a 1, esta circunferencia, ¿eh? Esto era pi sobre 2, acá tenía longitud de arco pi, y acá 3 medios de pi, y dando toda la vuelta, 2 pi. Si no se manejan con este concepto, tienen que ir a ver cómo se hace eso. Busquen otro video, donde, otro video, otra explicación, para entender bien cómo se mide un ángulo en radianes, porque acá es obligatorio hacerlo de esa manera. Muy bien. Si se cumple con esto, se dice que T es el argumento del complejo Z, el argumento principal, argumento. Siempre y cuando está entre 0 y 2 pi. Hay otras cátedras que toman, que el argumento puede ir desde menos pi, o sea, desde un ángulo negativo, hasta más pi. Esas son definiciones de cada cátedra. Tienen que saber cuál es la que usan ustedes. Ustedes usan esto, entre 0 y 2 pi, y a esto se le llama argumento principal. Muy bien. Bien. Entonces, si yo tengo Z igual a el módulo de Z por el coseno del argumento de Z, más Y por el seno del argumento de Z, alargo esto, ¿no? Esta es la forma polar o trigonométrica. ¿Sí? Y sabemos que esto es el módulo y el argumento de Z está en que el coseno del argumento de Z es igual a la componente A del complejo sobre el módulo y el seno del argumento de Z es igual a B sobre el módulo de Z. Esto es todo muy lindo, pero no me dice gran cosa. Ya acá se me empieza a complicar todo esto. Vamos a hacer un ejemplo para explicar cómo debo trabajar con esto. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para llegar de la forma binómica a esta forma polar? En radiales, si la quieren en grados, en transcurriones. Voy a hacer incluso en grados para que los puedan relacionar con ángulos conocidos. ¿Sí? Voy a corregir acá mi dibujo. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejemplo con valores. A ver, tengo. Yo quiero a este complejo Z igual a menos 8 más 6I, quiero la forma trigonométrica o polar. con todo esto. Quiero hallar el argumento, etc. El módulo va a ser fácil. Perdón, puse cualquier número acá. Demasiado grande. 4 más 3. El módulo de Z es la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. O sea, 9 más 16 es 25, raíz de 25 es 5. Lo voy a graficar allá. O sea, menos 4 en X. Vengo para este lado, menos 4. Y 3 en la parte imaginaria me queda acá. Este es mi complejo Z. El módulo de Z es 5. Por el teorema de Pitágoras, eso sale sin demasiada discusión y vale 5. Ahora, lo que yo necesito es, sobre una circunferencia unitaria, encontrar este arco. Voy a necesitar, obviamente, la calculadora y algo más. Necesito este valor de T. Yo voy a hablar del arco T e incluso del ángulo algo. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Bueno, necesito ese argumento, ese T es el argumento principal de Z. La verdad es que para usar esto tengo que tener estas cosas bien, bien claras. Y lo mejor es recurrir a otro truco, a otra función. Yo voy a decir que, este argumento de Z es el arco tangente de la componente imaginaria de Z sobre la componente real de Z. Voy a tener problemas acá, cuando esto sea cero, pero cuando la componente real de Z sea cero, voy a estar o en la vertical, para abajo o para arriba. Mi arco va a ser pi sobre 2 o 3 medios de pi. Lo voy a ver en un gráfico. Esa sería una justificación para usar esto, pero yo prefiero esta que es más segura, para entender lo que estamos haciendo. Muy bien, quiero decir que acá, arco tangente de la parte imaginaria de Z. ¿Cuál era mi Z? Este. Es 3 sobre la parte real menos 4. Lo voy a hacer primero en grados. ¿Sí? Pongo la calculadora en grados, me aseguro que esté en de gris. Y digo. Inversa tangente, paréntesis, 3 dividido, menos 4. Cierro paréntesis y me da. Menos 36,87 grados. ¿Qué ángulo me está dando? Bueno, todas estas calculadoras hacen lo mismo. Cuando yo hago arco tangente de un número, me va a dar o un ángulo positivo entre 0 y 90, o un ángulo negativo entre 0 y menos 90. Cuando ahí me dice que tengo menos 37, 38, 36,87, perdón. Me está diciendo esto. Menos 36,87 grados. Me está dando este ángulo. Como yo sé que la componente real es negativa y la imaginaria positiva, sé que el que necesito, el vector que necesito es este. Entonces, este ángulo y este son iguales. Esto es 36,87 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa de acá hasta acá es 180 grados, todo menos esto. Eso lo veo en el gráfico. Si yo hago 180 menos 36,87, me queda 143,13 grados. Hasta ahí está bien. Pero no puedo meter eso acá. Estaría mal. Necesito pasarlo a radiales. Entonces, voy a decir que mi alfa en radiales será 143,13 grados por pi sobre 180 grados. Eso me da en radiales. 143 por pi dividido 180. Eso sale de una regla muy simple. 2,498 radianes. Entonces, ese 2,498 sería la longitud de este arco en una circunferencia de radio 1. 2,498. Entonces, la forma trigonométrica es Z igual módulo 5. Lo habíamos calculado acá. Por el coseno de 2,498. Y no le pongo ninguna unidad. Más y por el seno de 2,498. No le pongo grado porque no son grados. Esto es la forma polar. Muy bien. Fíjense que yo lo hice en grados. Después pasé los grados a arco, a radiales. Y lo puse allá. ¿Podría haberlo hecho directamente en radiales? Sí. Pongo la calculadora en radiales. Voy al modo radiales. Y hago. T igual a arco tangente de 3 sobre menos 4. Y adivinen cuánto me va a dar. Bien. Inversa tangente, paréntesis. 3 dividido menos 4. Me da menos 0,643. ¿Sí? ¿Qué es este arco? Nuevamente, las calculadoras, cuando yo hago el arco tangente o la inversa de la tangente, me da un arco positivo o un arco negativo. Entre 0 y pi sobre 2, entre 0 y menos pi sobre 2. A mí me sirve que esté entre 0 y 2 pi. O sea, siempre positivo. Bueno, lo que me da este valor es esto. A ver si lo puedo marcar acá en rojo. Es esta longitud de arco. menos 0,64 menos 0,643 y yo la que necesito es toda esta. Este arco, obviamente, es igual a este. 0,643 ¿Cómo voy a llegar al que yo necesito? Porque este no me sirve. Bueno, voy a tomar todo este arco que es pi, la longitud es pi y le voy a restar aquello. 0,643 Le resto esto. Es como que vengo hasta acá y me vuelvo. Entonces, 3,14 y pi menos 0,643 Si hago bien las cuentas es 2,2 2,49 8 El mismo valor que tengo acá. Hay un redondeo ahí. Yo no le presté atención. Pero lo puedo hacer en radiales de esta manera. Pero voy a tener que charlar un poquito. Pensar un poquito más que charlar. Pensar qué hago con este arco negativo. Si yo hubiera querido usar esto, también es válido. Pero, tengo que tener muy claro la circunferencia de esa unitaria y cómo están el seno y el coseno. Porque, en este caso, el coseno me da negativo, porque este a es menos 4. Entonces, tengo que pensar en qué cuadrante está, con coseno negativo y seno positivo. Sé que va a estar acá y tengo que ubicarme con los ángulos. Pero, para mí, es más seguro trabajar con esto combinado con el gráfico. Bueno, acá vimos cómo llegar a la forma polar o trigonométrica. Y ya que estamos, porque nos falta un paso y llegamos a eso, vamos a ver la forma exponencial. Este zeta, dado que esto está en radiales o como arco, lo puedo escribir así, como 5 a la i por 2,498. Esto se llama forma exponencial. Lo que no puedo poner acá son los grados, los 141. Tres grados que había encontrado allá. Eso sería una barbaridad. Pero sí ponernos como un arco de una circunferencia vista. Porque esto coincide con esto. Tiene que ver con un tema de desarrollo en serie, pero no nos vamos a meter ahí. Bueno, ya vimos cómo hallar el argumento y demás. Queda algo muy importante acá. Que es una serie de propiedades y de operaciones que se hacen con esta forma trigonométrica o oral. E incluso con exponencial. Pero eso es parte del próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!